Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela, la cual no me cansaré siempre de decir que para amarla hay que conocerla, respetarla, admirarla y allí sí terminarás amándola, luchando y defendiéndola en todo momento y más en estos tiempos donde se necesitan venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, llegamos al viernes 20 de enero, inicio de un fin de semana que nos debe recargar las baterías, las pilas y todo lo demás y el espíritu libertario para este 23 de enero al cual estamos haciendo la gran invitación para la gran protesta nacional siempre encaminada a ese gran día del paro nacional de 23 de enero donde el régimen ha intentado todo para poder ver cómo desarma, desmonta o desmotiva ese gran paro, esa gran protesta nacional del 23 de enero. Inclusive el pago del seguro social que era para el día de hoy lo pospuso para el día lunes para poder enredar a todos, no solamente con la miseria de los 130 bolívares fuertes, sino irse entonces o soberano con los 130, sino sumarle a eso el famoso bono que los pueda llevar a 50 dólares, que es la intención, pero ojo no caigan en la trampa, que no es porque se dice por ahí que el régimen va a aumentar el lunes a 50 dólares el salario mínimo, no una vergüenza, una falta de respeto, pero no es que está aumentando, lo que es que va a pagar a través de la plataforma famosa llamada patria la diferencia como un bono y con eso pues quiere calmar la calle porque definitivamente está preocupado, casi caído en ese sentido, porque no tiene recursos para responder, no tiene de dónde sacar, se le cerraron las puertas en los Estados Unidos, como lo he venido diciendo esta semana, no le van a dar dinero, la falsa oposición perdió el viaje en su vida para Estados Unidos en tratar de que suspendieran las sanciones e inclusive la solicitud que hiciera el doctor Humberto Calderón Berti, Vitamara y un grupo de venezolanos al cual nos adherimos plenamente solicitando al Departamento del Tesoro que diera el nombre de todas las ONG que participaron en esa repartición, que recibieron ellos, pero no los venezolanos como tal, ni dentro y fuera, con el tema de los 2.300 millones de dólares que recibió el interinato y que nadie rinde cuenta, el G4 que participó y tiene todas sus manos metidas ahí en la inundicia esa de la corrupción, nadie dice nada, todos se quedan callados, hay un silencio total, distracción de pan y circo por todos lados, pero se muevo chincha como decía el general Miranda, Francisco de Miranda, que es lo único que saben hacer y entonces ya se olvida y nadie dice nada sobre el listado, pero ahí hay gente muy pendiente para que el Departamento del Tesoro Norteamericano dé la lista de cuáles son las ONG, pero ¿por qué hablo de esto? Porque a la vez el capo del Furrial, Diosdado Cabello, desde la Asamblea 2020, que es ahí legítima también, acaba de proponer una reforma o una ley que salga de allí, de esas leyes viciadas, nulas, sobre el tema del financiamiento y movilidad que hacen las ONG en Venezuela, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque lo que están tratando de buscar es que esas famosas ONG sean descubiertas, que fueron las ONG que se prestaron el interinato y manejaron miles de millones, es decir, los 2.300 millones de dólares, que esos no están en Venezuela, desde luego están afuera, pero las ONG estaban registradas aquí en Venezuela, y entonces que eran de PJ, de Voluntad Popular, de Arede de Henry Ramos Ayú, de Manuel Rosales y su Nuevo Tiempo, y de algunos partidos de maletín que les rodean y que les secundan a ellos. Yo quiero llegar al final de estas denuncias hoy viernes, que lo he titulado Denuncias que denunciemos a los corruptos y a las corruptas, a los que han saqueado a Venezuela, y lo voy a tomar los viernes, con el riesgo que corresponde, porque yo estoy en Venezuela, de que me cierren el canal o cualquiera de estas cosas, como ha pasado con nuestros amigos, y lo solidarizo con ellos, con Norue Marín, con Roberto Carlos Olivares, con la doctora Carmen Cecilia Pérez, que les cerraron su plataforma, por denuncias fuertes que han hecho, pero eso es una campaña que hay, del sector socialista, comunista, de estas organizaciones criminales, que de alguna manera han logrado penetrar y han buscado la manera de que les suspendan los programas a muchos, sobre todo su plataforma. Pero yo voy a correr el riesgo y lo voy a decir a todo pulmón, hoy viernes que traigo la bombita. Yo les había ofrecido, ya voy a seguir con el tema de la ONI, yo les había ofrecido que tenía dos cosas importantes que sacar a los públicos, porque si nosotros queremos entrar en la moralización de los procesos sociales y políticos de este país, y si estamos hablando de justicia y de libertad, y si queremos llegar, en definitiva, a la transformación política, el nuevo pacto social para el respeto de la institucionalidad, tenemos que corresponder a ello. Y yo quiero traer a colación, pues, dos denuncias fundamentales y que las había prometido, y como soy hombre de palabras, responsable y coherente, tengo que decirlo. Voy a entregarlo en varias partes, es decir, me explico, en varios programas, porque tengo otros temas para hoy y no quiero agotarlos, porque el tiempo voy a tratar de hacerlo corto para que usted me pueda escuchar perfectamente. Gracias a mis seguidores, a todas las plataformas, a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MSN Venezuela, y de todos mis colaboradores, que ya saben muy bien que hoy, ya saben todos, porque hoy ya lo digo, pero hoy no lo voy a nombrar porque voy a avanzar en el programa para ganar tiempo y para que te llegue al oído venezolano de bien amante de la justicia y, sobre todo, a los ínteos y leales de esta patria. Yo había prometido, en días pasados, que iba a dar los nombres de lo que estaba pasando en torno al filósofo del sur, y a Manuel Rosales, a sus hijos y a los testaferros de él. Y me llegaron, como había prometido, me llegó las cuentas de los Estados Unidos, en Estados Unidos y a nivel internacional, como manejan millones de dólares, producto de los negocios mal habidos en torno a su padre, me refiero a los hijos y los testaferros con los acompañantes. No solamente la gobernación del Zulia, sino a través de Monómero y a través de los negocios chimbos que han hecho su padre en su larga trayectoria de carrera corrupta, y sobre todo desde el 2006 en adelante. Y entonces, ¿cómo le han manejado a los hijos la finca de Panamá? ¿Cómo recogieron los dineros de Panamá para poder tener esa finca a él? ¿Estamos en el exilio dorado que estaba viviendo? ¿Cómo lograron estos muchachos tener ese dinero en los Estados Unidos calladitos? Y nadie decía nada, pues Manuel Rosales, aquellos que lo aplaudan y lo secundan, metido hasta aquí, ¿no? Y de mal olor, maloliente, de putrefacta corrupción. Yo tengo que empezar, y a todos, a ellos y a todos. Esto va con lo del régimen y, lógicamente, van con lo de la falsa oposición. Pero hoy comienzo con el tema de Manuel Rosales. Y coincido, miren, con el periodista Darwin Chávez, quien, por cierto, hizo esta semana un escrito muy interesante. Y yo conozco a Darwin Chávez en un programa que me invitó el año pasado, en su programa televisivo. De resto, yo no he tenido ningún contacto con Darwin, pero lo sigo, porque sé que es muy serio en sus planteamientos. Y coincido ahora, repito, no me había puesto de acuerdo con él. Y coincidimos en los nombres, que no fue casístico, ¿no? Y coincidimos porque es la verdad. Felicito a Darwin por ello, porque, repito, no me había puesto de acuerdo. Resulta que los dos pichones de Manuel, entre todos sus hijos, Carlos y Manuel Alejandro Rosales, este último que le tienen por apodo el Bebo, son los que más dinero le manejan a Rosales, los hijos de mayor confianza, dentro y fuera de ellos, según estas cuentas y los testaferros que ellos tienen. Pero, sumado a ellos, tienen dos testaferros de primera línea, yo diría tres. Juan y Rubén Barbosa, que tienen años detrás de estar comiendo allí, de estar guisando en torno al torno de Rosales, y que lo más grave, y ahí coincido con Darwin, que las empresas que han trabajado y trabajan, le hacen servicio a la gobernación del Estado de Zulia, Manuel les paga como les da la gana y cuando les da la gana, pero de una vez los baja de la mula, a través de sus hijitos, Carlos y Manuel Alejandro, los baja de la mula, les paga como les da la gana, para que ellos le queden parte del porcentaje para ellos, de su comisión, ¿no? Y, lógicamente, en las grandes cuentas que aparecen, Juan y Rubén Barbosa, que también me llegaron, tengo mi fuente, ¿no? Mil millonarias, pues, lógicamente, ahí vienen a dar a ese pote, que a la final se le reporta a Manuel Rosales. Pero lo de monómero es importante, son muchas cosas, pero yo voy a hacer unos tics hoy, para después de la semana que viene, desarrollarlo completamente, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Un buen amigo, porque yo lo conozco desde hace muchos años, Gen Ramones, siempre ha estado ligado a Manuel Rosales y a los negocios turbios, de contrataciones, etc. Hoy muchos de ellos están fuera, su familia y sus hijos, pero él sigue, como él es la élite, rodando por allí, a él lo llaman la morfa, por cierto, a Genre Ramos, y él fue el hombre, entre otras cosas, el intermediario para las negociaciones, representar a Manuel Rosales en monómeros. Ojo, estoy hablando de un hombre, Henry Ramones, oigan los nombres, pero no puedo quedarme cuando yo ayer di unos nombres sobre el tema de las obras de mantenimiento y reparaciones que había que hacer al Sistema Eléctrico Nacional, y que hoy está grave, producto de estos testaferros, porque yo di nombres ayer, como Eduardo Tobías Travieso, Pedro Tremac, y Francisco Agostino. Ya saben de quién es suegro, ¿no? Ya saben de Henry Ramos, Henry Ramos Alú. Pero a su vez, oigan bien lo que les voy a decir, Alejandro Betancur, y ahí le digo el nombre de César Omaña, han sido los que han manejado los recursos de Leopoldo López, son los financiistas de Leopoldo López, que a través de estos dos personajes, que han estado vinculados con el régimen y la corrupción del régimen, a través de los negocios, de ese guisos que se han prestado con el régimen, repito, Alejandro Betancur y César Omaña, fueron los que han financiado, además César Omaña fue el que sacó del apartamento, y fueron ellos dos los mediadores cuando fue liberado, entre comillas, Leopoldo López, que después huyó del país, cuando lo sacaron de su casa, porque estos estaban vinculados con nada más y nada menos que con Padrino López y Maike Moreno y la gente del DGCIN y del CERIN. Entonces, cuando esto se exproduce, toda aquella fecha, que no voy a perder mucho tiempo, pero que se dio, pues todo esto permite destapar la olla podrida del régimen y sus vinculaciones con la falsa oposición. Ahí es donde quiero llegar. Alguien dirá, pero ¿quieres dividir la oposición? ¿Cuál es la oposición? Está más dividida que todo. Y todos esos señores que caminan al margen de las leyes, hay que denunciarlos si queremos ir a la moralización de los procesos sociales y políticos. No se puede decir, borró en cuenta nueva, como dice el personaje ese de Corpolet. De Corpolet, no, en la justicia tiene que alcanzar y nadie puede, no puede haber impunidad. Porque todos estos robos y saqueos a la nación no solamente tienen que ser penalizados a las personas, a estos actores que se han robado todo el dinero, como Raúl Borrín y todos estos señores que se mantienen en contacto permanente con esta falsa oposición. Recuérdense que yo denuncié a los borriones de Gorrín en su oportunidad y nadie quiso decir nada a esos grupos, a esos diputados, yo no los voy a dar en verdad, de esos señores, de los 72 que violaron la constitución, porque para mí no son ningunos diputados. Esos señores, de allí hay una gran parte que recibían financiamiento de Raúl Borrín. Los otros se fueron con los alacranes y algunos están inclusive en la asamblea ilegítima del 2020. Entonces, cuando vemos que hay un estado de esta magnitud forajida, donde no hay realmente estado de derecho, donde lo que hay son bandas delincuenciales a todos los niveles y no hablo de la alcaldía de Maracaibo todavía, que después tocaré, me tocaré a las alcaldías, no de Maracaibo, de varias alcaldías, tanto del régimen como el de la falsa oposición, donde están guisando, porque eso es lo que quieren. Pero voy a terminar con este tema de hoy, porque es importante, si queremos ir al proceso de verdadera moralización de este país. Por un lado, se tiene que seguir protestando e ir a la gran marcha nacional. Felicito a la doctora Cecilia García Rocha, quien ayer en el comunicado de hoy, pero la reunión fue ayer, de la Asociación de Rectores Universitarios, me pareció muy bien su pronunciamiento de todos ellos, ante la grave crisis financiera, económica, salarial, que viven los profesionales de la Universidad y toda la administración pública y todos los docentes, maestros, etcétera, pero el régimen sabemos que no les tiene respuesta porque no tiene recursos y él sigue diciendo que es el bloqueo, aplicándole a ese viejo lema, pero que sabemos muy bien que no es el bloqueo, porque muchos chavistas o maduristas seguidores todavía que se están llevando del palo parejo todavía salen diciendo y defendiendo a sus corruptos con aquel lema con mi corrupto no te metas, y sobre todo después de este programa de hoy van a salir muchos a defender a sus corruptos, pero yo quiero decir es por lo siguiente, hasta el 2017, oiga bien, hasta el 2017, desde el 2000, hasta el 2017, Venezuela le ingresaron 950 mil millones de dólares por concepto petrolero, todos se lo robaron, los personeros que ya sabemos del régimen, con la ayuda de algunos testaferros de hoy, de la falsa oposición, saquearon a Venezuela, oiga bien, 950 mil millones de dólares que no se ahorró para nada para Venezuela, que no invirtieron en una obra, pero Jiménez con menos, invirtió más, y quedaron obras para la posteridad, este régimen en 24 años no ha invertido en una obra trascendental, se robaron todos los dineros, mire la cantidad, y para el 2017 no había ninguna sanción, 950 mil millones de dólares, ¿cómo explican ellos eso? Y ahora están chillando que es el bloqueo que no permite aumentar los salarios, que no permite mejorar la calidad de vida del venezolano, porque es para ellos, es el negocio de estos regímenes, es que haya pobreza, producir, fabricar pobreza en el país, y ahora la nueva figura, que haya crear marginilidad, es decir, una inversión marginal del esfuerzo de los familiares, de casi más de 7 millones y medio de venezolanos que están afuera, más si le suman los que ya estaban, son 10, que puedan ayudar a sus familiares aquí en Venezuela, eso genera unos dólares, exportar de allá la ayuda a los familiares, y eso maneja, ese recurso se maneja en el pueblo, y eso trata pues de dar una sensación de que todo está bien, y eso es falso, ¿no? Esa es una economía falsa, y que al final cae en lo que estamos hoy en día, en la grave crisis humanitaria, cada día más compleja. Ahora, ¿cómo revertimos esto? Yo quiero, para ese tema, voy a seguir con el tema de la denuncia y los detalles de lo que ya hoy nombré, a partir de la próxima semana, para que se llenen, se empapen totalmente de qué es lo que está realmente detrás de todo eso, con pruebas. Ahora bien, yo quiero tocar un tema importantísimo, ante la aberrante actitud y acción de unos falsos profetas, pastores, fariseos, que fueron a bendecir al diablo, o a los demonios, vamos a llamarlo así, a Maduro, a Cilia y a Nicolásito, que no los libra a nadie, de la quinta paila del infierno, como se decía, porque han sido y están incursos en delitos de lesa humanidad, han llevado a la miseria a este pueblo, y son la peor calaña que ha utilizado el diablo. Ya voy a tocar algo, por cierto, en el tema de la apocalipsia, mensaje final, pero la iglesia católica, y ahí sí voy a fijar buena posición, ha sido fundamental en su postura, y tengo que recordar, allá a tres días de la fecha histórica del 23 de enero, primero de 1958, que se dio la apertura nuevamente a decir libertad, libertad Venezuela, decía el pueblo en el entonces en las calles, y los medios lo reflejaban, lo resaltaban, pues eso es importante decirlo, pero había un gran hombre, aquí tengo el libro, por cierto, de Monseñor Arias Blanco, que movido bajo su famoso catecismo de la doctrina cristiana, verdadera cristiana, porque, ¿en qué sentido digo el mensaje? ¿Ok? Yo no me meto aquí con el tema de religiosidad, yo hablo de la espiritualidad cuando toco estos temas, sobre todo porque hay muchos falsos, pero aquí es importante el mensaje de Monseñor Arias, merecer ser considerado también como el promotor de la democracia venezolana interrumpida en estos momentos, su inolvidable carta pastoral para el primero de mayo de 1957 es comentada por los historiadores más insignes como un hito en la crisis nacional que culminó con la jornada del 23 de enero de 1958, Ramón J. Velázquez la llama una de las primeras señales públicas de esa crisis nacional del entonces, José Luis Salcedo Bastardo señala que Monseñor Arias denunció con objetividad a través de la referida carta pastoral la angustia de la república y convocó a los venezolanos a unirse en favor de la moralidad y la justicia, cosa que siempre impulsamos del movimiento de salvación nacional, sin abandonar en ningún momento su deber es picopal, antes bien en cumplimiento cabal de su deber. Monseñor Arias supo decir a los venezolanos ya en las postrimerías de la dictadura, ya en la democracia en su palabra oportuna de aliento al mismo tiempo que exigía la justicia social y promovía los derechos de los trabajadores. Hoy, en la presente hora de crisis económica y social y política, esa palabra cobra nueva actualidad. Qué importantísimo cuando la historia es cíclica vista de la moral y de la justicia verdaderamente social, no el mamotreto de los politiqueros. Por eso es importante que este 23 de enero no abandonemos la calle, vamos todos a la calle y quiero cerrar con el mensaje que tenía preparado para hoy porque me fui al apocalipse y me vine a pasear completamente en el versículo en el capítulo 18 versículo 4 y esto va para los fariseos que andan por ahí prestados a las vagabonderías del régimen y oí otra vez la voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío vamos venezolanos para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades darle a ella como ella os ha dado pagarle doble según su sobra en el cálice en que ella preparó bebida prepararle a ella doble Dios hará un llamado a los suyos voy a la reflexión para que se para que se desenreden de las trampas mortales de ese sistema de este sistema maligno y también pueda tratarse del llamado de Dios a los elegidos para que abandonen el sistema mundano y se acojan a la fe en el salvador en cualquier caso el mensaje consiste en abandonar el sistema antes que sea destruido el que tenga oídos que oiga y recuerda que si Dios es con nosotros quien en contra nuestra bendiciones para este gran fin de semana y recarguen las baterías el lunes es la fecha histórica de la gran protesta nacional de todos los sectores del país al que verdaderamente ame al que conozca respete y admire a esta patria por amor verdaderamente por lo de ustedes también y el futuro promisorio que debe venir para Venezuela antes que se destruya este sistema que Dios lo bendiga feliz fin de semana y el futuro